Ante el aumento de casos y riesgo de transmisión por el COVID-19, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias amplió el estado de alerta naranja para el distrito de Palmar en el Cantón de Osa. La valoración epidemiológica realizada por el Ministerio de Salud y la Sala de Situación Nacional determinaron un aumento significativo de casos. Precisan que este distrito estaba en alerta temprana en la semana 34, reportaba 10 casos, para la 35 aumentó a 20 y a la 36 creció a 58, es decir, un aumento de 480%. Asimismo, esta valoración permitió determinar una disminución en el índice de riesgo cantonal, por lo que Corredores pasó alerta amarilla. Por otra parte, con el fin de darles vigilancia a los cantones en los que existe una alta probabilidad de aumento de casos por COVID-19, la Comisión mantiene la condición de alerta temprana, es decir, la alerta sindrómica para 82 distritos de 32 cantones en el territorio nacional. En la zona sur, en el caso de Pérez de León, se mantiene el distrito de San Isidro del General. En el caso de Buenos Aires, el distrito que lleva este mismo nombre. Por su parte, Golfito, están los distritos de Puerto Jiménez, Huaycaray y Pavón. Mientras que Corredores están Corredor, La Cuesta y Laurel. Es importante que consideremos, de acuerdo con los datos, que el 55% de los casos con nexo identificado están relacionados con actividades sociales y familiares. Y eso solamente nosotros podemos cambiar esa realidad. Así que es muy necesario que tengamos eso presente. También, si tomamos el total del segmento, según los datos del Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, 35% del total de los casos están relacionados con contagios en actividades sociales y familiares. Y 19% únicamente están relacionados con el trabajo. Así que eso nos lleva a reposicionar el mensaje de que la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Así mismo, el jerarca indicó que hay cantones que tienen el riesgo bajo control y otros que no. También quiero mencionar que en el modelo de gestión y responsabilidad compartida tenemos cuatro escenarios. Un escenario donde podemos prever que hay cantones que tienen el riesgo bajo control, que son cantones que están en alerta amarilla y que tienen un plan de prevención debidamente operando, funcionando, que surte efecto. Un escenario donde consideramos que el riesgo es moderado para aquellos cantones que, aún estando en alerta amarilla, no tienen un plan de acción definido y por lo tanto hay que tomar medidas más fuertes para controlar el distanciamiento físico y la movilidad. Cantones en alerta naranja, que tienen un plan cantonal implementado y que por lo tanto hay mitigadores del riesgo que permiten operar más abiertamente. Y un escenario tres que llamamos el escenario de riesgo aumentado, donde aún con el plan funcionando, no hay posibilidad por parte de los planes y las acciones locales de controlar los brotes. De modo tal que ahí lo que se denota es que estamos teniendo un comportamiento preventivo inadecuado y que requerimos redoblar esfuerzos y por lo tanto se considera un riesgo aumentado. Y el escenario cuatro, que es lo que llamamos un riesgo intolerable, donde necesariamente tendríamos que ir a elevar los niveles de alerta en todos los cantones. El país fortalece sus acciones con la puesta en marcha del modelo de gestión compartida Costa Rica trabaja y se cuida, mediante el cual el gobierno y las municipalidades implementan una estrategia complementaria por medio de la participación de los territorios para crear un balance entre la actividad productiva y las medidas sanitarias, con la definición de ejes de coordinación que surgieron de varias sesiones de trabajo.